La Banda Sinfónica de la Provincia, que depende del Ente Cultural de Tucumán, está presente acá en este día para dar, para que la gente pueda manifestarse, escuchar lo que hace este organismo, el más antiguo del norte del país, tiene 160 años de antigüedad, y además poder disfrutar de la música que hacen estos increíbles instrumentistas, así que es lo que estamos haciendo acá en la plaza. Vamos a hacer toda música popular del mundo, y en especial vamos a hacer cosas características nuestras, como tango, algunas piezas populares muy conocidas acá en Tucumán, etc., para que la gente se divierta. Domingo hemos tenido un concierto especial en la plaza Urquiza, dedicado al tango y la milonga, y la gente estaba contenta, además todos bailaron, realmente ha sido un momento de mucha ternura, y mucho énfasis en el swing del tango del 2x4, que la gente lo tiene inculcado acá en Tucumán.